¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, gol, golazo del Madrid! ¡Así marca el Madrid! ¡Qué golazo! ¡Colectiva la jugada! Ahí está Rodrigo siendo sujetado. La pone Modric. ¡Buen centro! ¡Gol! 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 Peladito a la línea de Cal. Se mueve por delante. La va a poner, la va a poner. ¡Ojo el centro! ¡Buena Rubi! ¡Al palo! ¡Gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol! Sale desde atrás Toni. Ale Kroos. ¡Ojo Kroos! ¡Gol para Vinny! No es fuera de juego. Vinny, Vinny se mete dentro del área. Vinny, 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 Vinny. ¡Taresteca y Karim! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Karim! Vinny, Vinny, Vinny por la izquierda. Le ofrece la salida a Mendy. ¡Más de Vinny, Vinny con el taco! ¡Ojo Choumeny! Choumeny para Mendy. La puede poner. Viene Choumeny. La pone para Mendy. Le va a pegar, le pegaba al verde. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Karim! ¡Gol de Karim! ¡Gol de Karim! ¡Gol de Karim! ¡Gol! ¡Gol de Karim! ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué peligro! Viene Luka. Luka para Vinny. Vinny que encara. Le puede pegar. ¡Ojo, Vinny! El rechace va al verde. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Gol! 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 Vinicius continúa Karim. Karim que filtra a Rodrigo. ¡Rodrigo, Karim! ¡Esto sí! ¡Esto sí! ¡Anula no! ¡Gol! 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 ¡Chuamení! Por el control de la bola. ¡Chuamení! ¡Qué balón! ¡Qué balón para Rodrigo! Rodrigo la pone Marco Asensio. ¡Golazo! ¡Qué golazo! ¡Golazo! 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 ¡Qué golazo del Real Madrid! ¡Gol! ¡Golazo de Marco Asensio! La fila es el conjunto de Carlo Ancelotti. ¡Ojo a la presión de Vini! ¡Que va a recuperar! ¡A correr! ¡Vini Junior! ¡Vini Vini dentro de la era! ¡Más de Vini! ¡Vini Vini Vini Vini! ¡Vini Vini Vini Vini! ¡Vini Vini Vini Vini! ¡La pone Vini Madrid! ¡Gol! 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 ¡Gol del Madrid! Asensio, Asensio, Asensio. ¡Más de Asensio! ¡La pone Asensio! ¡No hay fuera de juego! ¡Vini Vini Vini Vini! ¡Vini Vini! ¡Vini Luka! ¡Gol! 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 ¡Viene la electricidad, viene el talento Rodrigo! Rodrigo para Asensio. Toque de primeras para Valverde. ¡Valverde! 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 ¿Qué haces? ¡Gol! 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 El Militao que se incorpora también a la cometida ofensiva del Real Madrid. Tocando para Lucas. Lucas para Asensio. Cambio de ritmo. Bien Asensio. La puede poner Asensio. ¡El remate de Vini! ¡Gol! 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 ¡De Vini! ¡Rodrigo! ¡Pierna derecha! ¡Rodrigo! ¡Bien! ¡Gol! ¡Del Madrid! ¡Gol dentro! ¡Vamos! Y ve a Valverde. Valverde busca la apertura. Manda derecha para Rodrigo. Viene Rodrigo. Rodrigo dentro de la Máster. Rodrigo. Rodrigo viene en dos. Cede para Carvajal. De primeras con Valverde. Valverde. La pone Valverde. Vini. ¡Gol! 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 ¡Gol!